Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 2, gestión de fuentes de información de este curso sobre entornos personales de aprendizaje de EducaLab. Hablábamos de la red personal de aprendizaje en la unidad anterior como uno de los elementos clave para la gestión de nuestro entorno personal de aprendizaje, un elemento clave dentro de la creación de nuestro PLE o nuestro PLE. La red personal de aprendizaje tendrá también una participación o será también clave en alguna de las ideas que vamos a ver en esta segunda unidad. Hablamos en el vídeo anterior también de la gestión de la información como una de las necesidades clave en la era de la sobreabundancia. Hay sobreabundancia de información, de contenidos en la red y tenemos que aprender a gestionar esa sobreabundancia. Tenemos que hacerlo nosotros, evidentemente como aprendizaje permanente y también tenemos que trabajarlo en el aula con nuestro alumnado. La expresión sobre carga informativa, que también tiene una versión que es la de infoxicación, se hizo popular a comienzos de la década de los 70 realmente a partir de una obra de Alvin Toffler, una publicación que se llamó Future Shock en la que hablaba ya precisamente de esto. En una época en la que todavía Internet no había llegado, evidentemente todo esto con la llegada de Internet se ha expandido, podríamos decir, esta idea de la sobrecarga informativa. La definición que hacía Alvin Toffler de sobrecarga informativa era esta. Decía que era la dificultad que una persona puede tener para comprender un problema y tomar decisiones a causa de un exceso de información. Eso es la sobrecarga informativa. Eso es lo que nos ocurre a menudo en nuestra actividad en las redes. Tenemos demasiada información al alcance de un clic, nuestro alumnado tiene demasiada información y en muchos casos nos faltan habilidades, nos faltan competencias para poder gestionar esa sobrecarga de información, esa gran cantidad de información para poder resolver los problemas que se nos plantean. Clay Shirky, un académico norteamericano, dice que el problema no es que haya de excesiva información, no es que haya demasiada información. El problema, según Clay Shirky, es que nos faltan filtros. No tenemos filtros, nuestros filtros no son buenos. La gestión de la información vamos a verla a través de estos tres pasos en esta unidad. En una unidad posterior ampliaremos este concepto de gestión de la información hacia un concepto más complejo que es el de Content Curation, pero en esta unidad vamos a limitarnos a estas tres fases que nos ayudarán a ser más eficientes en la gestión de la información. La búsqueda de información, el filtrado de información y el etiquetado de información, con el objetivo, evidentemente, de poder recuperarla posteriormente. Es decir, la información útil que encontramos en la red, si no somos capaces de guardarla para poder recuperarla posteriormente, pues realmente no nos es útil. Una de las maneras de encontrar información, de ser más eficiente en la búsqueda de información, es utilizar los operadores que nos ofrecen los buscadores. Operadores boleanos y otros tipos de operadores que habitualmente no usamos y nos limitamos a introducir en la herramienta de búsqueda del motor que estamos utilizando, pues las palabras que queremos buscar, eso nos devuelve evidentemente cientos, incluso miles de resultados. Utilizar operadores como ANGOR, NOT, otros más complejos, nos permite reducir, simplificar el número de resultados que nos ofrece el navegador. Para no tener que saber o conocer esos operadores, podemos utilizar también los sistemas de búsqueda avanzada. Google, en particular, tiene un sistema de búsqueda avanzada que, de alguna manera, lo que no hace es, de una manera transparente, usar esos operadores para reducir el tamaño de las búsquedas. Otra de las opciones que tenemos son los canales RSS. Es una forma eficiente de, una vez que localizamos una fuente de información, poder traerla hasta nuestro escritorio de una manera muy simple, muy sencilla, automatizada y que nos ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. De manera que gestionar una herramienta para suscribirse a canales a blogs nos va a resultar muy útil en esta gestión más eficiente de la información. Y, finalmente, como te decía al comienzo de este vídeo, nuestra red personal de aprendizaje también es una manera muy útil, es una forma muy eficiente de filtrar información. Claro, para ello tenemos que hacer una buena construcción de nuestra red personal de aprendizaje. Tenemos que seguir a las personas clave que nos van a facilitar información relevante a través de su actividad en las redes sociales, en Twitter o en cualquier otra red en la que estemos construyendo nuestra red de aprendizaje. En la Internet se ha cambiado la manera en la que se organiza la información. La web 2.0, que nos hace a todos potenciales creadores de contenidos, ha hecho que, evidentemente, haya muchos contenidos en la red. La manera de organizar esos contenidos tiene que ser más eficiente. Frente a los sistemas jerárquicos, a la ontología, en las que la información se ordena de manera vertical, es decir, hay conceptos que engloban a otros más específicos, en Internet se hace de una manera diferente. Se organiza con lo que se llaman folxonomías. Es decir, todos los contenidos tienen el mismo nivel de importancia. No hay una jerarquía entre ellos, todos tienen el mismo nivel. Es decir, están todos metidos en una gran caja. Y los identificamos a través de lo que se llaman las etiquetas, los tags, que es la filosofía o la idea que hay detrás de la folxonomía. Es decir, etiquetamos, añadimos como una especie de pegatina sobre los contenidos para que luego podamos recuperarlos. Los sistemas de marcadores sociales, como Digo, Delicius o muchos otros que existen en la red, lo que hacen es precisamente eso. Podemos ir guardando recursos abiertos en la red, accesibles desde cualquier dispositivo conectado a Internet, y en los cuales podemos ir etiquetando con palabras clave que sean significativas del contenido que estamos guardando para luego posteriormente recuperarlo y compartirlo con nuestra red. Nos vemos en el siguiente vídeo.